Bien, pues en este tema vamos a ver, vamos a abarcar el tema número 3 de la consigna del mes de febrero y hoy vamos a trabajar acerca de la orientación sexual. El tema está muy interesante porque aquí vamos a ampliar el panorama de las diferencias o los diferentes tipos o características que van surgiendo en lo que es el término de la sexualidad. Entonces el tema está muy interesante. Vamos a dar inicio con lo que es la actividad, el tema. Y pues en este caso hoy no les tengo puesto el cuestionario porque lo voy a dejar hasta acá para después. Vamos a prestar atención a lo que es este tema. ¿Cuál es el objetivo de que nosotros estemos trabajando el tema de orientación sexual? Más que nada comentar lo que viene siendo la salud sexual y también que ustedes conozcan y amplíen este panorama de que solo hay el término hombre, mujer. El propósito es que ustedes conozcan también primeramente lo que es la salud sexual, que por eso más bien es donde se trabaja mayor este tema y que sabemos que no solamente el hombre y la mujer es la primera o es únicamente o solamente es esa función que hay, ¿no? Sino que también hay no conocerlo como una enfermedad, tampoco una disfunción. Y que nosotros veamos este tema como algo libre y que sea una responsabilidad de expresión hacia la sexualidad. ¿Para qué? Pues para que se comente el bienestar tanto personal como la persona que ahora se decida, bueno, yo no, yo a mí no me gustan los hombres, no me gustan las mujeres, estoy, tengo otra preferencia sexual, eso es para el bienestar de la persona y también para que la sociedad conozca, sepa y no haya la diseminación, exista ese hecho de la burla, también eso es ampliarlo para nosotros, ¿no? Es necesario que se reconozca y se garantice, pues los derechos sexuales de las personas. Así como nosotros tenemos derechos de ir a la escuela, de un trabajo, de un salario digno, también existen los derechos sexuales, también este tema nosotros lo vamos a trabajar, ¿vale? Entonces, este es el objetivo de que ustedes, o que veamos más bien el tema de orientación sexual y que conozcamos bien lo que es tanto salud sexual, métodos anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual y también que podamos conocer las diferentes expresiones de la sexualidad para favorecer el bienestar de la persona y también un bienestar social. Y bueno, para ello, tenemos que conocer que en toda la etapa, en todo el proceso de adolescencia, pubertad, adulto, etcétera, se da lo que es la sexualidad y se tiene diferentes manifestaciones. Entonces, es, ahora sí que se puede convertir en un poco muy, muy, muy frustrante para las personas, porque a veces no tenemos esa, esa conciencia, no tenemos esa cultura de poder ampliar ese panorama que se tiene. Entonces, es muy frustrante para las personas, porque, ay, está agarrada de la mano con otro hombre, y si la persona se molesta y hace coraje, no debería ser así, porque tenemos que ahora sí que, que a dar, como decía, los derechos que tiene cada persona. Entonces, si la persona no está o no se siente de acuerdo al género que le tocó o al, al tipo de sexo que tiene, pues es válido. Ahora sí que es respetar a cada persona de la forma en la que es y la, la conciencia que se tenga. Entonces, ¿cuál es el motivo de que las personas se molesten, se frustren, a lo mejor y lo dejen de hablar? ¿Por qué? Porque no tenemos una correcta educación sexual. Escuchaba maestros que decían que desde la primaria es importante enseñarle a los niños, a los adolescentes, la buena educación sexual. De esa manera evitaríamos embarazos a temprana edad, evitaríamos infecciones y transmisión sexual. Ahora sí que no decir, ah, es que tú no puedes ver esto, cierra tus ojos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí estamos cerrándole ese panorama a la persona. Entonces, es muy importante también conocerlo. Y ahora sí que no verlo como algo que no debe ser, ¿no? Debe ser algo normal, es algo natural que tenemos o que se tiene que pasar, pero también es que lo tenemos que trabajar, lo tenemos que ver de una manera, ahora sí que responsable, de una manera con un pensamiento crítico, no algo como algo de un relajito, ¿no? Entonces, también este tipo de reacciones, pues, le dan más bien con una falta de educación sexual correcta. Entonces, muchas veces entre este tema confundimos lo que es el sexo con el género. O le damos al sexo otro término y al género le damos otro. Entonces, sexo y género no son términos iguales. A lo mejor y podemos confundirlo y decir, sí son, pero no es así. Porque el sexo son todas las características físicas, biológicas, ¿de qué estamos hablando? De todos los órganos internos, externos, que van a diferenciar a los hombres y las mujeres. Entonces, eso es el sexo. El sexo son todas las características físicas. No sexo le voy a decir, ah, a las relaciones sexuales. No, eso es otra cosa. Sexo son las características físicas y biológicas que se le asignan a la persona cuando nace. Ahora sí que desde que lo trae, desde que nace. Órganos, hormonas, cromosomas, órganos sexuales. Todo, todo, todo son aquellos que traemos desde que nacemos. Esto lo van a traer tanto las personas como los animales e incluso las plantas. En este caso, en animales se le van a denominar hembra o macho. Ahí es un término diferente. Acá igual se dan por diferentes condiciones intermedias los intersexuales, anteriormente llamados hermafroditas o pseudohermafroditas. Ahorita vamos a ver un poquito de tercero. Y bueno, hablamos del término género cuando vamos a dar los aspectos socioculturales. Esto es cuando dice, ah, eres hombre, ella es mujer. Entonces, de esta manera es como se da lo que viene siendo este término. Eso tiene que ver con el comportamiento, con los pensamientos, con las actitudes, los valores y los roles que se juegan en la sociedad. Entonces, esto es aquello que nos da o se empieza a denominar a partir de lo que viene siendo la sociedad. Otro término que también es importante que nosotros conozcamos es el término de la sexualidad. Aquí ya tiene que ver con un factor biológico, con un factor sociológico, con uno socioeconómico, cultural, étnico, religioso o espiritual. Esto va a incluir a diferentes aspectos, como cuáles. Género, que es lo que veíamos anteriormente, que es cómo la sociedad está catalogada. Identidades de sexo, identidad sexual, que ahorita lo vamos a trabajar. Lo que viene siendo igual, el género. Orientación sexual, también lo vamos a ver, lo vamos a trabajar, orientación sexual. La vinculación sexual, la vinculación sexual, la vinculación sexual, la vinculación afectiva y el amor y la reproducción. ¿Qué quiere decir eso? Ahora sí, vinculación afectiva no quiere decir relaciones sexuales, no. Puede ser una vinculación afectiva, mamá, papá, hermano, hermana, amigo, amiga. Ahora sí, la vinculación del amor ya viene siendo pareja. Y reproducción también se ayuda a lo que viene siendo una pareja. Otro término es el erotismo. Este erotismo pues es la forma en la que se va a expresar todo lo anterior, lo que había comentado de sexualidad, en lo que somos, en lo que vivimos. Esta va a ser la forma en cómo actuamos, cómo nos comunicamos, la manera en que recibimos, la manera en que queramos. Aquí es como seres sexuales, ¿verdad? Que van a relacionar pues consigo mismas y con las demás personas. Aquí ya va a incluir lo que son caricias, besos, palabras, etc. Aquí ya es algo de pareja. Bien. Como les comentaba anteriormente, vamos a hablar acerca del término identidad de género. Entonces, la identidad de género es cómo se siente la persona en el continuo, hombre o mujer. Y también su mente lo va a interpretar de que yo soy mujer, yo soy hombre, ¿ok? Eso es la forma de identidad de género. Cómo la persona desde acá está consciente de lo que trae interno y externo. Esta palabra o esta identidad de género no tiene nada que ver con el sexo biológico. Esta va a ser la parte central del continuo de Gederkebe o del género. En este caso, pues es un concepto que abarca tanto al género como a la identidad que tiene. Bueno, también acá se incluyen diferentes o diferentes conceptos, como por ejemplo, a género. A esta persona no se va a identificar con ningún tipo de género. Hablamos de género que son, en este caso, hombre, mujer, ¿ok? Entonces, no se va a identificar con ninguno. Se va a considerar identidad nula. ¿Qué quiere decir? Ah, bueno, ni con el hombre ni con la mujer. Me voy a quedar ahí. Estoy en el espacio. La persona que es de género se va a identificar a sí mismo como hombre o como mujer. Y en este caso, va a alternar su género para poder adaptarse a diferentes circunstancias. Trigénero se identifica a sí mismo como hombre, como mujer y como un tercer género. En este caso, no es nulo. Ahora es que no va a identificarse como entre los dos. Se va a poder generar entre masculino y femenino u otro. Y eso se va a poder adaptar a diferentes circunstancias. ¿Qué quiere decir esto? Ah, bueno, a lo mejor puedo ser razonable con el sexo femenino, con el masculino. Puedo identificarme con los dos. A lo mismo va a necesitar. Esto estamos hablando de la identidad de género. También acá entra lo que es el género fluido. Puede identificarse con cualquiera de las identidades anteriores, pero va oscilando en periodos. En tiempos diferentes. Si quiere decir, ah, bueno, en este caso me puedo adaptar tanto con el género o con los hombres, pero también me puedo adaptar con lo que son las mujeres. Entonces, tengo ahí como que ambos, ambas características con las que puedo identificarme. Y también hablamos de las personas, o el término pangénero, que es identidad en la que aglutinan todas las identidades, aunque de manera fija y no variable, como el género fluido. En este caso, tanto con hombres como mujeres, uno, dos, tres, cuatro, con todos puedo estar, ahora sí que, en forma identificada. No quiere decir que solamente me voy a vincular con hombres o solamente me voy a vincular con los hombres, ¿vale? Entonces, la identidad de género en este caso es cómo se va a sentir la persona y cómo su mente también lo va a interpretar. Ahora, al hablar de identidad sexual, hablamos del juicio de la propia figura corporal. En este caso, yo sé que soy hombre, yo sé que soy mujer, pero algo está mal. ¿Por qué? Porque aquí ya se está basando en lo que es las características biológicas y también de las características estéticas. Por ejemplo, el sexo y el género no siempre van a estar alineados. No siempre van a estar alineados. Pero bueno, también no siempre van a estar alineados. ¿Por qué? Porque si hablamos de una persona que es cisgénero, su sexo biológico y su género no coinciden. Como por ejemplo, perdón, perdón, aquí en el cisgénero, el sexo biológico y su género sí coinciden. El que viene siendo el transgénero no va a coincidir, en este caso son diferentes. ¿Qué quiere decir? El cisgénero, hombre, estoy consciente de las partes del cuerpo que tengo y lo acepto. Mujer, estoy consciente de las partes que tengo y también lo acepto. Ahora, el transgénero es la persona que nace, pero el género es diferente. Su sexo biológico va a ser hombre, pero su género va a ser de mujer. Entonces, aquí ya hay una ideología diferente. Bueno, ahora sí, yo sé, yo nací en el cuerpo de mujer, pero yo me siento hombre. Yo sé que tuve que ser hombre. Y aquí va a haber un proceso. Aquí va a haber, ahora sí que hay diferentes estímulos. Va a ir, van a intervenir lo que viene siendo pastillas, cirugías. Todo eso que va a hacer que mi cuerpo cambie para ser lo que yo quiero ser. O lo que mi cuerpo dice que soy. Entonces, aquí ya va a introducir lo que viene siendo diferentes formas de adaptarse a lo que viene siendo o a lo que quiere. Bien. También hablamos lo que es expresión de género. Esta va a ser la forma en la que se muestra el género o la persona. Como por ejemplo, cómo la persona se va a vestir o se va a comportar. También se va a avanzar en las formas tradicionales del género. Ah, bueno, porque tú eres niña, tienes que poner vestido rosa, zapatillas, calcetines con arandelas, dos colitas, moño. Esta es la forma tradicional. No quiere decir que porque yo vista con pantalón negro, con camisa negra, con botas, voy a cambiar. No. La expresión de género es cómo la persona se va a mostrar o cómo la persona se va a vestir o se va a comportar. Aquí no tiene nada que ver con que si soy transsexual, si soy transgénero. No tiene nada que ver con que si es la forma en la que yo, persona al cual me acepto, me soy y me puedo demostrar a las demás personas. En un extremo estaría lo femenino, en lo otro masculino y en el medio lo andrógino. Ahora sí que, bueno, la mujer se viste como pareciéndose, ahora sí que vamos a poner similitud, pantalones, botas, camisa, etc. Y ahora sí que el hombre, short, sport, etc. Ahora sí que lo andrógeno. Como decía la imagen, la identidad de género es me siento hombre, me siento mujer. La orientación sexual es quién me gusta. Si me gustan las mujeres, me gustan los hombres. Y la expresión de género va a ser cómo me visto, cómo le proyecto a las demás personas la forma en la que estas dos, la identidad como orientación, se van a unir. Ahora sí, caemos en lo que va a ser orientación sexual. Bueno, hablamos de lo que es la orientación sexual, hablamos de cómo se va a definir y por quién se va a sentir atracción, tanto física, como emocional, como espiritual, automáticamente, etc. Y la manera en la que va a ser la atracción. Si me gusta mucho, si me gusta poco, si me llama la atención, a lo mejor y si lo quiero, a lo mejor y no. Esa es la forma en la que se va a demostrar toda esa atracción. Bueno, y de aquí también, esta orientación sexual va a definir, pues, diversas, vamos a decirle opciones. ¿Por qué? Porque existen las personas que son heterosexuales, las personas que son bisexuales, quienes son asexuales, pansexuales y homosexuales. Entonces, todos estos términos lo podemos encontrar en toda la sociedad. Ahora sí que no es de que, ah, en Wuhan no pasa, en Estados Unidos no pasa, no. En todos los lugares, en toda la sociedad se va a dar. Ahora, la persona que es heterosexual va a sentir atracción por personas del sexo opuesto, ¿sí? Lo que quiere decir es que si yo soy mujer, pues a mí me van a necesitar los hombres. Es una persona heterosexual. La persona que es bisexual se va a sentir atracción hacia mujeres y hombres por igual, ah, bueno, yo soy mujer, me gustan las mujeres. Ah, bueno, yo soy hombre y me gustan los hombres. Entonces, esa es la persona que es bisexual va a sentir atracción ahora sí que en sí a su mismo género o sexo. La persona que es asexual no va a tener atracción por ningún tipo de persona, hablamos de sexo ni de género. Va a mantenerse en un estado nulo. Bueno, no me llama ni la atención, no me gusta ni nada, me quedo solito, ¿no? No hay nada. La persona que es pansexual va a sentir atracción por las personas, independientemente de su sexo o género. Aquí, yo soy mujer, me gustan los hombres, me gustan las mujeres, me gustan los bisexuales, me gustan los homosexuales. Voy a tener ahí a todas las personas que me llamen la atención y me gusten, pues voy a tener atracción por ellas. Entonces, voy aquí cuando dice pansexual, ahora sí que no va a tener ni sexo ni género, le va a gustar a todas las personas por igual. Y la persona que es homosexual va a sentir atracción por personas del mismo sexo. Acá sí. Cuando decimos bisexual, le gusta el hombre, pero también le gusta la mujer. Y cuando hablamos de homosexual, hablamos de que, bueno, yo hombre, me gustan los hombres. Y ahí quedó. Ya no le puedo mover a los hombres y le dicen lo mismo pasa por lo que viene sino para las mujeres. Bueno, antes de acabar, y se recuerdo que ya es la última. Cabe señalar que la diferencia entre el comportamiento y la orientación sexual, en este caso, un ejemplo. La persona puede ser bisexual, pero solo busca tener relaciones sexuales con el sexo opuesto debido al convencionalismo social. Que quiere decir esto, que la persona todavía no está abierta a lo que realmente es. O sea, que se oculta a través de, pues ahora sí, de tener relaciones sexuales con personas de otro sexo. Entonces, las opciones, pues son varias, en este caso, dentro de cada una de las dimensiones. Pero las posibilidades en la sexualidad aún son mayores si combinamos las diferentes dimensiones. Que quiere decir, que le vamos a hablar diversidad sexual a todo esto que hemos hablado en el día de hoy. Entonces, esto es la diversidad sexual. Hablamos de, a partir de orientación, de forma de pensamiento, forma de sentirse y también cómo se expresan. Las opciones, pues son infinitas. Y esa variabilidad es justamente lo que le va a dar la riqueza a nuestra especie. Que quiere decir eso, que ya nosotros debemos ser conscientes, pero también nosotros tenemos que aprender a respetar, pues, todas estas formas o esos estilos de, pues, de vida, ¿no? Porque, pues, prácticamente, pues, es una relación que existe entre tanto hombres, mujeres y en la sociedad. Ya se tiene que aprender, pues, ahora sí que a respetar a cada persona de la forma en la que es. Entonces, a veces sí cuesta, o hay personas que todavía les cuesta mucho trabajo, pues, aceptar a estas personas. Pero también es importante saber que, pues, la persona hace de su vida y hace, pues, lo que le guste y lo que más, pues, se sienta cómodo. Eso también lo tenemos que respetar. ¿Bien?